La concejalía pone en marcha esta campaña para acabar con los mitos que rodean al hachís y la marihuana, como proclama su lema. Hemos querido elegir el eslogan, que no te cuenten cuentos, porque hay una idea falsa sobre el consumo de este tóxico. Y es importante la prevención, porque parece estar de moda, parece que los efectos son positivos. Incluso hay una aceptación por este tipo de sustancia, porque se piensa que es beneficiosa para ciertas enfermedades. Así, la responsable del área ha ofrecido una charla donde los estudiantes han conocido los verdaderos efectos de esta droga. Intentamos estar con ellos durante dos horas lectivas. En una primera parte escuchamos qué actitudes, qué información maneja, qué cuentos le han contado. Hay otro tipo de información que la tienen clara. Y durante la segunda parte intento devolver esos datos y mantener cierto contacto con ellos también. Fumar cannabis es muy negativo para la salud, pero además conlleva una serie de problemas sociales. Lo más preocupante es la parte académica. Problemas con los estudios, cambios de humor, cambios de hábitos, cambios de ritmos de sueño, cambios de amigos. Y el contacto con lo ilegal y las consecuencias que eso pueda suponer. Los profesores aseguran que la charla ha sido muy positiva para los alumnos. Pues bien, porque también hay muchas dudas. A veces como tutora lo ves, ¿no? En las clases preguntan inquietudes y demás. Y yo creo que, bien, es una edad justa porque muchas veces por desconocimiento se meten en cosas que no deben. Esta campaña tiene un objetivo concreto. Frenar el incremento del uso de este tipo de droga entre los jóvenes. Lo que tratamos con esta charla es de prevenir. La Consejalía de Drogodependencia no solo trata a personas con adición, sino que algo fundamental, básico y sobre lo que invertimos mucho dinero es la prevención. La actividad se enmarca en el programa de prevención del consumo de drogas y alcohol que la Consejalía desarrolla desde el mes de febrero. Además de la charla, a todos los centros de secundaria llegará la exposición itinerante compuesta por varios carteles que ilustran la campaña, por los que no te cuenten cuentos.